México también es medallista en matemáticas. Los hermanos Olga de 14 años y Adán Medrano Martín del Campo de 16 son un orgullo tapatío al ganar las medallas de competencias nacionales e internacionales en matemáticas. Sus logros más recientes fueron la medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que obtuvo Adán y la medalla de bronce que ganó Olga en la competencia internacional de este año en Taiwán. No, pues yo estoy muy contento pues porque era mi meta personal de este año en esta Olimpiada obtener una medalla de plata al menos y también estoy muy contento porque es una muestra de que realmente sí se está haciendo trabajo bien en México. Pues los maestros sí han sido un gran apoyo para mí pues te intentan explicar las cosas y pues se convierten como en tus compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!